En Blade Trinity Ryan Reynolds apareció y ahí enamoró al director David S. Goyer, le gustó mucho su carisma y pensó en que había encontrado al Deadpool perfecto, así que Goyer empezó a trabajar en algo. Goyer le mandó varios cómics del personaje al actor y ahí leyó aquella viñeta icónica donde Deadpool dice ¡Ey! Si tú lo hicieras como una fusión entre Ryan Reynolds y un Sharpay, ¿me entenderías? Una película de Deadpool se estaba gestando en New Line Cinema con David S. Goyer a cargo y con Ryan Reynolds como el protagonista. Solamente había un pequeño, pequeño, pequeñito problema. New Line no tenía los derechos de los X-Men, así que no podía contar con los X-Men ni decir nada de los mutantes. Cosa extremadamente difícil de hacer ya que debían de cambiar todo el origen de Deadpool, todo lo que le rodeaba. Ya saben, problemas de derechos de autor, los problemas de siempre. El proyecto perdió fuerza y fue tomado por Fox. El personaje apareció por primera vez en la primera película de Wolverine. Y solamente lo introdujeron porque a los ejecutivos les gustaba el nombre de Deadpool, no sabían nada de él. Desde antes del estreno de la película de Origins ya se planeaba la primera película de Deadpool y ¿cómo la harían? Se contactaron demasiados directores y el guión terminó de escribirse en el 2010. Y hasta 2012 lograron contratar a Tim Miller, quien dirigiría la película. Y desde el inicio Ryan Reynolds estaba presionando al estudio para hacer la película Clasificación R. Pero algo ocurrió. Ryan Reynolds hizo una película y no cualquier película. Hizo Linterna Verde. Y el problema no era que hubiera hecho una película de la competencia, sino que fracasara tan estrepitosamente. Esa película perdió más de 100 millones de dólares, una taquilla extremadamente baja y un gran fracaso. Fox vio eso y empezó a dudar si no estaban haciendo un proyecto destinado a fracasar. Linterna Verde fracasó en taquilla, en crítica y en una película con grandes planes a futuro. Una trilogía ya estaba planeada y la secuela ya había iniciado preproducción antes de estrenar siquiera la primera entrega. Desafortunadamente todos estos planes se fueron abajo e inevitablemente Fox estuvo cerca de cancelar Deadpool. Si la cara del proyecto había tenido un fracaso así de grande con un personaje tan popular, ¿qué les esperaba con Deadpool? Fox siguió un poco más con el proyecto y se filmó una secuencia de prueba en el 2012. A los ejecutivos les gustó, pero no lo suficiente para darle luz verde. Seguramente para no seguir esperando y continuar con sus vidas, todos los involucrados se saldrían del proyecto y era lo que Fox esperaba. El 30 de julio del 2014, alguna persona misteriosa del equipo lanzó esta prueba en internet. Y el internet explotó, a todo mundo le gustó esta prueba. Mostraba el tono, los chistes, la comedia, el tipo de acción y realmente funciona. Quien filtró el corto sabía que era algo que los fans les gustaría ver. Y no solamente eso, había una razón más. Los fans presionarían a Fox para darle luz verde al proyecto. El mundo había conocido a Ryan Reynolds como Deadpool y Fox haría su sueño realidad. Hola, me llamo Vecina de la Muerta. La película ya tenía todo preparado para poder filmarse y dicen las malas lenguas que Ryan Reynolds filtró la prueba. Imaginen que en ese 2014 ya habían pasado 10 años desde que David S. Goyer había pensado en Ryan Reynolds para el papel. Y finalmente sería realidad. El metraje de prueba tenía demasiados objetivos para mostrarle al estudio. Primero el tono de la película. Cómo usarían el CGI para hacer escenas que por presupuesto no podrían. Todo lo que vemos en esta prueba está hecho totalmente con VFX. Y no se trataba de hacer los efectos más fotorrealistas de la historia. Pero sí dar una sensación de realidad para mostrar la capacidad que tenían. Por eso la persecución es tan importante. Debe de verse bien que el movimiento fuera correcto y que la cámara estuviera en el lugar indicado. Debía ser emocionante y que esas escenas que serían demasiado caras de grabar podían hacerse con VFX. Ya desde esta prueba vemos muchos elementos que estarían en la película. Por ejemplo la música que juega un rol fundamental en el personaje. La manera en la cual pelea. Y claro, ¿de qué manera rompería la cuarta pared? El timing de los chistes y cómo cinematográficamente no tiene que envidiarle nada a producciones más grandes. Todos los elementos vitales estarían aquí. Desde las escenas de acción hasta el movimiento de la máscara de Deadpool. Así los ejecutivos vieron el potencial de la película. Y qué clase de cinta querían hacer todos los involucrados. Y desde esta prueba podemos notar que todo el equipo ya tenía una visión muy clara para el proyecto. Se usó la captura de movimiento para hacer toda la escena. De ahí vendría toda la realidad para no sentir que era un videojuego. Todo se siente ágil gracias a que la mayoría de escenas fue interpretada por Stones. Eso sí, Deadpool no fue para nada interpretado por Ryan Reynolds. Pero sí le puso la voz al personaje. La prueba para Deadpool no es nada raro en la industria del cine. Ya que el reto no es filmar una película, sino superar todas las pruebas para lograr el financiamiento. Y como sabrán, Deadpool tiene mucha inspiración del arácnido. Y aquí tienen algo en común. Para la primera cinta del arácnido no se tenía toda la fe en que los efectos visuales fueran convincentes para animar al personaje. Así que se hizo una prueba con CGI para poder ver cómo se movería el personaje y qué tal resulta. Cómo le afectaba la iluminación, el ritmo y darle certeza a todo el equipo de que los VFX eran capaces de hacerlo. Y al igual que Deadpool, esta escena fue recreada, con claro sus diferencias en la película. Lo que vemos aquí es un modelo CGI de Tobey. Que por cierto, esta escena sí se filmó en una pantalla verde, pero no convenció al equipo. Así que lo reemplazaron con VFX. Ahora Deadpool y Spider-Man tienen algo en común. Excepto que para el primero era una prueba para convencer al estudio y el primero tenía la luz verde desde el inicio. La verdadera pregunta de esta prueba no es haberla visto, sino... ¿Quién la filtró? Verán, este material está hecho para que lo vea el estudio y nada más. No se piensa para Comic-Con ni nada más. Nadie debe de verlo. Son pocas copias y muchas de estas copias se quedan empolvándose en el estudio por toda la eternidad. Así que veremos una pregunta que Hugh Jackman le realizó al Ryan Reynolds en un detector de mentiras. Hay cuatro personas que pudieron haberlo filtrado. Los dos escritores, Reed Ruiz y Paul Wilker, el director Tim Miller y el protagonista, Ryan Reynolds. Yo diría que el más probable, aunque quizá no tuvo la idea inicial, era Ryan Reynolds. Se tenía un enorme poder sobre el proyecto. Eso significa que tenía la última y primer palabra sobre todo y seguramente tenía una copia de la prueba. Un material que él supervisó desde el inicio. El director dijo que él no había sido el filtrador. Pero Ryan Reynolds renunció a su salario para poder pagarle a los escritores y que estuvieran todo el tiempo en el set. Escritores en los cuales confiaba demasiado y que conocía desde antes de la llegada del director. Y como dice Ryan Reynolds, quizá no haya filtrado el material, pero sí era el único con una copia del metraje. Y si ya había pasado 10 años trabajando en este proyecto, había que intentarlo todo para que se llevara a cabo. Aunque eso conllevara a romper las reglas. Y si algo nos ha enseñado Deadpool, es que a veces romper las reglas. Vaya que funciona. Bueno amigos, ojalá les haya gustado el video. Dejen like, suscríbanse, únanse como miembros del canal y todo lo demás. Yo los quiero un montón amigos, hay videos recomendados apareciendo en este momento. Les recuerdo a todos ustedes que sí son cine. Los quiero un montón amigos, gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.